nueva máquina big bass christmas extreme acaba de salir de pragmatic otra máquina de big bass de pragmatic ya hemos tenido uy ya hemos tenido suerte con las big bass espero que aquí nos trate igual es muy parecida a la amazona bien estoy diciendo estoy diciendo hay que agarrar regalitos un verde un rojo y un morado un verde un rojo y un morado ok 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 tenemos tres ok está bastante bien tenemos tres fijos y quitamos al pez menor nada más te ocupamos a los pescadores 1 2 3 4 y avanzamos venga venga 20 euros ahí no sale ni uno un pescador o sea tenemos tres fijos un dólar con 40 ahí está el primero bien muchos peces muchos peces 70 euros 70 euritos rápido traemos 7000 euros traemos 7000 euros de de las ganancias que hemos tenido aquí impresionantes en lucky block venga uno más y avanzamos uno más y avanzamos gracias a ese por dos que nos dio ahí no no me hagas esto avánzame 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 hay que tantos peces había ahí ok 211 euros empezamos rapidito 350 vamos a ir escalando a ver si nos vuelve a conectar hasta un por 10 que eso es lo mejor que nos conecte ya cuando estemos en los 10 euros 4 euros 7 6 5 4 3 2 1 nada 5 euros así no vamos a ir de 10 en 10 como siempre lo hemos hecho y siempre nos conecta esto va a recolectar y a ver si multiplica uno fuerte 16 euros bien 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 a por 348 bien mejor aún a ver si nos podemos subir a 10 mil euros no creo eh pero unos 8 mil si digo unos 9 mil unos 9 mil que sea el reto uy cuantos peces había ahí venga chiquitín 22 por 1 ok 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 9 euros ahora lo mejor es que no conecte solo nada más que estas máquinas de repente tardan mucho 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 en conectar 1 0 10 euros ay este era de 20 tiros déjame darle 10 más es más dale 20 de una vez tiene que conectar aquí tiene que conectar aquí si no le compramos un bono 10 9 8 7 6 ojo hijo se quedó arriba wey 1 0 no aquí no va a conectar ok compramos uno de 400 que es lo que tenemos ahí es lo que tenemos ahí de sobrante ok vámonos a las esquinas ahora esquina 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 ok tenemos 2 pescadores y quitamos al pez menor está perfecto el lijillo ocupamos 2 nada más para avanzar se me hace muy probable que podamos avanzar no gracias 40 euros venga chiquitín uno más y avanzamos uno más tempranero y avanzamos y tenemos muchos por avanzar 40 válgame uno más no quiere uno más y avanzamos a ver si la paro rápido era para la rápida era para la rápida 160 excelente ahora estamos por 2 ahora estamos por 2 ok 1 2 3 y 4 nada más 4 más a ver la voy a volver a parar ok parece que está funcionando si paro yo la máquina nada más que si la paro ahorita no va a funcionar mira ay si funciona ok 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 2 más y avanzamos al por 3 ah ok ok ya 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 324 euros uno más uno más digo 2 más perdón y avanzamos bien uno más y avanzamos uno más y avanzamos uno más y avanzamos uno más y avanzamos wey un por 3 a ver ahora si la la voy a parar bien bien avanzamos al por 3 wey que nos lleva al por 10 mínimo wey no que nos lleva al por 50 ok ya estamos por 3 la voy a parar ya no jalo uno dos tres cuatro vamos chiquitín o sea literalmente me regresó o me está regresando el bono que compré de 400 ok seis cinco cuatro no 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 por qué haces esto bien está muy chiquito bueno 60 por 3 es ganancia es ganancia 180 euros de ganancia quedan 1 2 y 3 ay que buen pago hubiera sido ese nada pum 584 ok creo que puedes aventar toda la carne al asador 10 euros 30 tiros y a ver si nos conecta de 10 bien bien de 10 euros bien 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 ok voy a agarrar este y este y voy a agarrar este y este uy que bien y luego este bien la bota ok otra vez avanzamos con dos pescadores tenemos dos tiradas extra más tenemos 12 o sea estamos bien sobrados en tiros que bonito banda ya tengo 500 euros y ya avanzamos un por dos esto se puede romper vamos a romper la maquinita por favor ya avanzamos ay pero que tiene más tenemos 20 tiros para avanzar un por tres y ve 150 euros los pescados bueno me hagas esto el agua para en la que viene 1 2 3 ay por favor conectame uno se hace el rogar la máquina como quiera ver es ganancia es ganancia por uy doble oye se está volviendo loquita la máquina nos van a faltar dos más avanzamos a un por tres 120 y 120 ya nos vamos a 742 euros uno más échame uno más para estar tranquilo quedan 12 tiros es como si estuviéramos empezando apenas los juegos uno más dos más más bien la agua para en la que viene pum hijo de tu wey wey porque la hacen de emoción bien 2 4 6 por 2 120 otra vez nos falta uno para avanzar por tres por favor uno más bien ojo banda que podemos llegar por 10 y de 10 euros llegar un por 10 es monstruoso ya casi llegamos a los 1000 euros 942 sigue conectando ya estamos por 3 cualquiera que nos conecte nos va a llevar ya a los 1000 euros bien 70 por 3 210 euros que bonito wey 1156 euros y todavía sigue quedan 12 tiros y podemos llegar y podemos llegar a un por 10 si te portas bien mi querido pescador de invierno de matemáticos uy lo va a traer uy que nos traiga 12 ok trajo uno pero está perfecto 5 10 cuánto es por 3 300 420 euros 420 euros 1 y 2 faltan 2 y avanzamos al por 10 banda y traemos 8 tiros llévanme al por 10 por favor 2 más bien ok va a faltar uno para el por 10 y podemos reventarla no compramos el bono verdad no no lo dio solo ok la voy a parar aquí ok 4 tiros 4 tiros uno más bien banda vamos al por 10 vamos al por 10 y ya tenemos 2326 euros ojito de aquí imagínense ese 200 por 10 vean nomás los peces dios esto va a estar cardíaco una te pido una te pido cualquiera que mira 10 ay ay a ver la guapa en la que viene ay ya no quieren salir ok cuánto es cuánto es cuánto es 900 900 euros bien bien ok 3 más y vamos a un por 20 ay dios cuánto va a ser ahí ahora otros 900 2 más y llegamos a un por 20 jamás me ha llevado a un por 20 ok 2 más 2 más 2 más 5 tiros para un por 20 4 tiros ocupamos 2 ojo ojo nos falta 1 y llegamos a un por 20 1 y llegamos a un por 20 pero ven nada más ya tengo 5000 euros uno más uno más ya avanzamos avanzamos al por 20 avanzamos al por 20 dios que es esto por 20 max win o que mírase de 100 ay dios 100 otra vez un otro bien bien 120 120 por 20 2 mil wey que es esto 7 mil wey duplicamos nuestro saldo ahora que si nos conecta 3 más nos va a llevar un por 30 ahí va otra vez pum bien podrán llevarnos un por 50 esto 9 mil 428 faltan 2 más a ver está pasando lo mismo que pasó ahorita con el de 20 con el de 10 5 tiros con dinamita 20 20 50 cuánto va a ser aquí 2 mil otra vez 2 mil banda estamos a 1 de llegar al por 30 al 1 de llegar al por 30 11 mil euros ojito con esto 1 más y llegamos al por 30 1 más queda un tiro no lo agarró pero vean nada más banda 11 mil 628 euros nos vamos a 19 mil euros nueva maquinita big bass digo big bass christmas extreme dios santo wey bandita voy a parar aquí wey traemos super profit en este cachino lucky block ya se la saben si quieres es una cuenta y que los lleve hasta el por 50 y me mandan su repetición abajo en la descripción del video viene el link directo a lucky block este solamente se hace su cuenta y listo banda yo los veo en el siguiente video que bonito y le este nada banda soy Kika Puestas y les deseo la mejor les deseo la mejor de la suerte a todos bandita vamonos a festejar ya me voy a comprar un carro vamonos hehehe hehehe que bonito